En medio de una riña ocurrida al interior del establecimiento penitenciario y carcelario La Tramacúa de Valle de Upar, un interno resultó herido con objeto contundente. El herido fue trasladado hacia el Hospital Rosario Pumarejo de López de la capital del Cesar. A la sala de urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López, fue llevado en la madrugada de hoy en delicada condición de salud, un recluso de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valle de Upar, La Tramacúa, que recibió graves heridas a la altura de la cabeza, a manos de su compañero de celda. Se trata de Ronnie Manuel Camargo Núñez, de 35 años, quien purga una condena de 12 años por el delito de hurto y según conoció CNC, el reo con el que debe compartir calabozo horas después de estar, lo ocasionó varias contusiones que le ocasionaron un trauma cráneo encefálico severo. Los guardianes del INPEC, una vez se perquetaron del hecho violento, procedieron a dar aviso a las autoridades competentes y fue capturado en flagancia por el delito de tentativa de homicidio. Al tiempo que condujeron al recluso al citado centro hospitalario, el agresor será judicializado el día de mañana, miércoles, en el Palacio de Justicia de esta ciudad. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Va el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Va el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Va el man.